En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, bendito seas y alabado seas. Gracias por tu amor, por tu compañía, por tu fidelidad que es eterna, porque me miras con tus ojos amorosos y misericordiosos. Hoy te pido, Señor, aumenta en mí la fe. Señor, ayúdame a tener esa fe inquebrantable como la de María, como la de San Juan. Aumenta en mí, Señor, la esperanza, la caridad. Deseo poder decir ese hágase en mí, en esa confianza como la de nuestra Madre. Ese sí, Señor, en el cual hacer siempre tu voluntad, Señor, y no la mía. Tú me amas tanto, Señor, y cuántas veces yo te condeno. Cuántas veces me comporto como el malhechor malo. Pues vivo en esa obscuridad, con un corazón lleno de soberbia, de egoísmo, de envidia, de dolor, de odio, resentimiento, de tristeza, de vanidad. Y entonces no veo más allá, y solamente pienso en mí. Y te acuso una y otra vez, porque siento que no escuchas mi oración. Porque me creo que estoy sola, pero es esa obscuridad que no me deja ver, y me siento tan vacía. Por eso es que hoy te pido, Señor mío y Dios mío, que aumentes mi fe, la esperanza y la caridad. Que me revistas con la fuerza de tu santo espíritu, para que me permitas ser como el ladrón bueno, como San Dimas. Y poder reconocer mi pequeñez ante ti. Darme cuenta de todas mis faltas, de todos mis pecados. Presentarte mi corazón arrepentido, Señor. Y pedirte que tengas piedad y misericordia de mí. Mi Señor, yo sé que tú no desprecias un corazón contrito, al contrario, sé que te alegras ante un corazón totalmente arrepentido. Y en esa confianza, Señor, es que hoy vengo ante ti, y presento mi corazón. Un corazón que ha estado muy dañado. Un corazón temeroso. Un corazón que casi se extingue. Mi Señor, tengo confianza plena en ti, creo en ti y en tu poder. Y sé que solamente tú, Señor, eres el único que puede darme vida. El único que me rescata de esta oscuridad. Gracias, Señor, porque clamo a ti y tú escuchas mi voz. Porque eres tú quien me ha dado la mano y quien me ha levantado del fango en el que hoy me encontraba. Gracias, mi Señor, porque me aceptas tal cual soy. Me abrazas, me llenas de tu amor, me cubres con tu capa, haces fiesta en el cielo. Gracias, Señor, porque eres tú quien me ha dado un corazón nuevo. Un corazón limpio, un corazón puro. Un corazón que late de amor por ti. Eres tú mi remanso de paz. De consuelo, ¿a quién irás, Señor, si no es a ti? Tú que tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por ser mi salvador, mi redentor. Por ser el pan de vida que ha bajado del cielo para darme vida y vida en abundancia. Eres tú quien ha venido a mi rescate. Gracias, mi Señor bendito. Señor, por estar aquí. Señor mío y Dios mío. Perdona mi incredulidad. Y gracias. Gracias. Por escucharme, por salvarme. Por darme vida. Hoy, hoy soy de ti, Señor. Hoy quiero ser testimonio vivo de ti. Ser una mejor versión de mí. Compartir y dar a los demás tu amor y esa paz que tú me das a mí, que me lleva a la calma y a la serenidad. Que me lleva a poder escuchar y ver tu rostro en cada uno de mis semejantes. Gracias, Señor, porque ya no soy sorda a tu voz. Gracias por abrazarme con tu luz, que llena de gozo mi alma. Llena cada vacío que había en mi ser. Y es quien ha sanado, restaurado mi vida. Gracias, Señor bendito. Te alabo y te bendigo. Doy gloria a tu santo nombre que está sobre todo nombre. Porque grande eres, Señor, y grandes son tus obras. Maravillosas son tus obras, mi Señor bendito. Señor mío y Dios mío, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Porque eres el amor mío. Amén.